A raíz de un cáncer terminal, se ve la obligación de dejar a sus seres queridos para iniciar una búsqueda en una promesa falsa de sanación, que termina en tragedia. Deadpool viaja en el taxi algo aburrido, ansioso por llegar a su destino. Se siente tan solo en el asiento trasero que decide moverse al frente. El taxista se presenta como Dopindel y él como Deadpool. Al ver una foto de la joven suspira y comenta lo atractiva que es. Dopindel interpreta que se refiere a la esencia, a lo que Deadpool responde que no, que se refiere a la chica. Dopindel se entristece pensando que ella sería una buena esposa, pero su corazón fue robado por su primo Bandú. Deadpool expresa lo maravilloso que es el amor y la importancia de aferrarse a él sin dejarlo ir, para no repetir los mismos errores que él ha cometido. Deadpool está buscando a alguien en su lista de enemigos a quien ha esperado durante un año, 3 semanas, 6 días y 14 minutos para ajustar cuenta. Dopindel curioso por saber que le hizo, le pregunta a Deadpool quien responde con un simple por esta mierda. Francis compra armas a los mismos militares de alto rango. El señor solicita el cargamento del próximo mes, pero Francis responde que no habrá próximo, ya que él no es el único con una guerra que ganar. El señor se niega y Francis se acerca tomándolo por el cuello, suspendiéndolo en el aire y dejando claro que el resto se entregará el próximo mes. Cada uno se va por su camino, Deadpool se lamenta porque olvidó sus municiones, solo tiene 12 balas para enfrentar a todo un ejército o morir. Deadpool olvidó su billetera, ya que arruina las líneas de su traje, solo le quedan 5 de mano. No, tranquilamente espera su objetivo y comenta que tuvo que hacer muchos favores para conseguir su propia película, como lamerle los huevos a Wolverine. Pobre hombre, que con esas garras temería rascarse por ahí abajo. Llega el convoy y Deadpool se lanza cayendo dentro de una de las camionetas, causando varios accidentes. Golpea a todos en la camioneta, sacando a uno y usando su cabeza como control para cambiar la música. Pregunta por Francis a sus enemigos caturados. Aparece un tipo en una moto disparando hacia la camioneta donde está Deadpool. Aprovecha y hace que el hombre choque con él, uno menos. Llega otra camioneta, pero Deadpool prefiere causar un accidente en cámara lenta como chiste, decapitando hombres, causando más accidentes, dejando a algunos pegados a la pared como una M. En la casa de los S-Main, todo es noticia tras un choque múltiples en la autopista de Crosstown con varios disparos. El Coloso Metálico ve la noticia y el mencionar que el sospechoso lleva un traje rojo sabe que es Deadpool. Llama a Megasoni para una nueva misión. Coloso está molesto porque ha dado muchas oportunidades a Deadpool para unirse a ellos, pero este rechaza. Coloso no entiende por qué Deadpool no se une a los S-Main. Para obtener beneficios, mientras tanto, la nave gigantesca no puede quedarse. Los civiles huyen mientras varios hombres armados descienden de una camioneta. Deadpool intenta hablar, pero no lo dejan por ser peligroso. Recordemos que solo tienen 12 balas. En un giro espectacular y cámara lenta dispara alguna de sus balas, eliminando a dos de ellos. Llega un nuevo tipo en una moto disparando hacia Deadpool, causándole un agujero en el antebrazo y llamándolo con palabras ofensivas. Deadpool dispara, pero no lo derriba. Ha gastado 8 balas, elimina a este sujeto por estar desprevenido y empieza a correr porque los disparos no son precisos. Impresionando con sus acrobacias aéreas, se queda sin balas, pero Deadpool no. Estaban a punto de lanzarle una granada, pero Deadpool dispara primero, con tiempo hasta para bailar, aunque no por mucho. Se hace el muerto para eliminar a sus oponentes con un tiro en la cabeza. Hay un convoy en el lugar porque siguen llegando camionetas. Deadpool lo hace de nuevo y en cámara lenta, con una sola bala, elimina a tres personas. A este tipo la bala no le atravesó el cráneo, así que Deadpool saca su espada y atraviesa el toras, dejándolo suspendido en el aire por unos minutos. Ahora vamos al pasado, donde Deadpool ordenó una pizza solo con la intención de que dejaran de molestar a la joven Megan Orozkin. Él hace todo eso por dinero, porque si el pizzero vuelva a molestar a Megan, no vivirá para contarlo. Deadpool visita a Megan entregando la pizza y le responde que Jeremy, el pizzero, jamás volverá a molestarla. Una chica le pide que golpea a su padrastro, pero él solo golpea a quienes se lo ganan. Deadpool es solo un tipo malo que cobra por golpear a tipos peores, dando a entender que no le interesa ser un héroe. En el bar lo conocen como Wade Wilson, todavía no recibe el nombre de Deadpool, luego entenderán por qué recibió ese nombre. Wilson, el dueño del bar, es un buen amigo con quien se expresa con toda confianza. Su amigo apostó a que Wilson moriría, en eso llega Vanessa, una joven de la vida alegre, tratando de sacarle conversación y ver si quiere gastar su dinero. Ella le hace saber que trabaja por dinero. Wilson la contrata por 48 minutos por 275 dólares. Wilson quiere conocer a la verdadera Vanessa, no al objeto sexual. Cuando el amor llega, no mira tus condiciones ni tus defectos. Los defectos lo convierten en bellas historias. Luego de ganar varios tickles, los cambia por un anillo y un borrador. Los 48 minutos de Wilson han terminado. Le entrega el anillo pidiendo otros 3 minutos para ir al delicioso. Así pasa el tiempo teniendo una relación fortalecida diciendo te amo. Ambos en la relación son muy divertidos, siempre buscan el sentido del humor en todo. No hay peleas, gritos ni quejas entre ellos, algo que falta en muchas relaciones hoy en día. Wilson está listo para hacerle el delicioso, pero cae mareado al suelo. Cuando llega al médico le encuentran que tiene cáncer. Su pareja le toma la mano apretándolo fuerte porque es un momento muy difícil. Vanessa quiere buscar una cura, hablando de que su tío le ofrecieron medicamentos experimentales, ideando planes A, B y C. El momento más difícil de una relación es enterarse que tu pareja ha sido diagnosticada con una enfermedad incurable. Es justo en ese momento cuando quiere ser un dios para sanarlo. Pero no somos dioses, somos humanos y todo pasa por una razón. Regresamos al presente, donde Deadpool corta en dos a uno de los secuaces, escucha el sonido de una moto y lo persigue. El tipo de la moto realiza varios disparos a un desconocido. Deadpool hace uno de sus saltos mortales lanzando su espada a la llanta delantera provocando un choque con una camioneta. Deadpool le dará la paliza de su vida, una que nunca olvidará. Le quita el casco, chocándolo contra la pared. Y bravo, se trata del mismo Francis que andaba buscando. Se lo hace saber atravesando su tora del lado izquierdo. Deadpool lo llama por su nombre real, pero como lleva una máscara, Francis no sabe de quién se trata. Deadpool se quita la máscara para que lo recuerde. Y claro que se acuerda, lo llama el deforme Wade Wilson. Deadpool lo busca para que pueda enmendar lo que hizo, porque con ese rostro no quiere salir ni hablar con su novia. Así la vida no vale la pena vivirla. Llega Colosso tomando a Deadpool por el brazo para que aprenda a ser un superhéroe. Retornamos al pasado. Deadpool pasa tiempo con su amada Vanessa. Ella siempre le brinda palabra de ánimo, asegurándole que pueden superar esa situación juntos. Pero Deadpool prepara su mochila para despejarse un poco en el bar de su amigo Wilson. Quien guarda una foto de Deadpool para recordarlo como era cuando estaba vivo. Ahora Wilson ganará la apuesta de la muerte, ya que Deadpool morirá a causa del cáncer. Deadpool recibe una tarjeta de Wilson de un sujeto misterioso que lo está buscando. Comienza una conversación muy intensa. El hombre sabe que le acaban de diagnosticar cáncer terminal. El individuo misterioso es un reclutador que busca personas como Wilson, un batiente de fuerzas especiales con 41 asesinatos confirmados. La organización que representa puede ayudarlo con su enfermedad y ofrecer la cura para el cáncer. Además de habilidades asombrosas y únicas, le dice muchas cosas a Wilson para convencerlo de que el mundo necesita soldado extraordinario, superhéroes. A lo que responde que ya fue un superhéroe y dejó cicatrices que si algún día se cansa, lo buscará. Cuando llega a casa, Wilson está profundamente pensativo, reflexionando sobre lo que le dijo el agente Smith. Recoge sus pertenencias y se va sin despedirse de su pareja, porque lo peor del cáncer no es lo que te hace a ti, sino lo que le hace a las personas que te rodean. Volvemos al presente, Colosso llega con Megasoni y quiere que Deadpool se una a los S-Men, pero él no quiere. Deadpool ofende a Colosso llamándolo Infeliz Tragapito de Cromo y le dice que se vaya, porque no quiere que la arruine el día. Deadpool culpa de todo a Francis y quiere acabar con su vida, declarando que nadie ha resultado herido. Justo en ese momento un tipo cae golpeado por él mismo, mientras Deadpool y Colosso discuten, Francis escapa. Deadpool golpea a Colosso, pero termina con ambas manos y pies fraturados. Colosso lo atrapa para llevarlo con el profesor, pero Deadpool se recupera, toma un cuchillo y se corta la mano, cayendo encima de una camioneta. Buen regalo, Colosso. Volviendo al pasado, Deadpool aceda la cura para su enfermedad con el agente Smith, pidiendo que su traje no sea verde ni animado. Conoce a Francis, conocido también como Ellas, un hombre mutante que opera en ese taller. Deja claro que ese taller no es un programa del gobierno, sino un programa que convierta mercancía dañada como él en hombres con habilidades sorprendentes. Le inyectan un suero que activa los genes mutantes que hay en su ADN. Para que funcione deben someterlo al sufrimiento. Ellas fue sometido a lo mismo, por lo que ya no sufre ni padece dolor. Cada quien reacciona de manera diferente. Ellas se molesta cuando Wilson lo llama por su verdadero nombre, Francis. Ya que robó la etiqueta de su bata. Deadpool cree que cuando no hay tortura constante, no hay forma de volverla peor. Así que Francis lo pone a prueba colocándolo en una cámara de oxígeno donde estará hasta que pueda mutar o morir. Porque en ese taller no hacen superhéroe, hacen esclavo para venderlo al mejor postorno. Disminuye su oxígeno empezando a mutar y cambiando su color de piel. Recibe la cura del cáncer, pero a qué costo. Su cara queda desfigurada. Francis ha visto esos efectos secundarios y puede curarlo, pero no lo hará. Christine lo prepara para dejarlo encerrado. A lo que Deadpool responde con un cabezazo. Francis la detiene y sale del laboratorio. Francis pregunta a Deadpool por última vez cómo se llama. Pero él guarda silencio. Porque sus labios están sellados. Francis piensa que es por miedo. Deadpool toma uno de los fósforos de Christine cuando ella se acercó. Lo enciende, causando una explosión escapando de la máquina. Wilson está muy furioso por lo que le hicieron, demostrando su ira con fuertes golpes. Francis se defiende. Lucha entre dos mutantes casi invencibles. Francis lo toma por el cuello, expresando que no puede matarlo. Porque solo él puede arreglar su cara de monstruo. Ahora Deadpool lleva la de perder porque quiere ser curado. Francis atraviesa su tora dejándolo atrapado en el suelo. Y como si fuera poco, dobla la varilla para que no escape. Pregunta su nombre por segunda vez. El compañero de Wade queda atrapado. Y todo empieza a derrumbarse a causa del fuego. Todo quedó hecho cenizas. Wilson está con vida porque su cuerpo puede curarse de cualquier herida. Pero no volvemos a saber nada de su compañero. A Wilson solo le importa una cosa. Su chica. Quiere hablar con ella. Pero no tiene el valor suficiente para hacerlo. Las personas lo miran como un sujeto muy extraño. Motivo por el cual Wilson tiene miedo y no dice nada. Deadpool busca a su viejo compañero. Le explica por qué evita hablar con Vanessa. Solo hay una solución. Localizar a Francis para que lo cure. Pero Francis ha desaparecido. Se le ocurre la idea de rastrear a los agentes de Francis para obtener su paradero. Y posteriormente forzar los análisis rostro horrendo. Francis cree que Wilson está muerto. Su amigo le aconseja que utilice una máscara y adopte un nombre adecuado. Para que si Francis lo ve no pueda reconocerlo y no logre escapar de nuevo. Wilson se arrepiente de haber apostado todo su dinero a que Wilson moriría. Una posibilidad que ahora jamás ocurrirá. Observa el letrero de Deadpool. Que significa Pozo de la Muerte. Y decide adoptar ese nombre. Deadpool. Solo falta un atuendo. Después de mucho esfuerzo su traje inicialmente era blanco. Pero tras ensuciarse con sangre. Llega a una lavandería donde una anciana le sugiere usar un traje rojo para que las manchas no se noten. Deadpool encuentra al agente Smith llamándolo Padre Maciel. Eliminas a su cual de espalda y atrapa al señor Smith. Deadpool pronuncia 41 asesinatos confirmados. Ya son 89. Smith reconoce a quien pertenece esa cifra. No tiene otra opción que decir donde se encuentra su jefe. Y Deadpool lo elimina. Regresamos al presente. Deadpool cae en una camioneta de basura y habla con la señora ciega. Le cuenta que el causante de todo eso escapó de sus manos. Y era su única esperanza de volver a ser el joven apuesto Wilson. Recuperando a su pareja y evitando que eso le pase a alguien más. Francis llega al laboratorio pronunciando que ya sabe quien es el del traje rojo. Se trata de Wade Wilson el deforme. Deseando sanar como él. Francis se ha recuperado. Quiere eliminar a Deadpool porque perjudica el negocio. Deadpool se recupera poco a poco de sus manos. La anciana le recomienda que busque a la chica que ama. Deadpool cree que ella no va a aceptarlo. Porque si pudiera ver su cara lo entendería. Francis llega al vale en busca de Deadpool. Indaga sobre la ubicación de su antiguo amigo Wade Wilson. Wade se afirma no conocer a esa persona. Pero la foto de Deadpool que tiene en su poder lo delata. Inmediatamente contactan a Wilson para informarle de la situación. Se dirigen al bar donde trabaja Vanessa. Al encontrarla Wilson vuelve a sentir temor y se oculta en el baño. El gerente del bar llama a Vanessa diciendo que su exnovio la espera afuera. Al salir descubre que es una trampa. Wilson la había visto salir por la puerta trasera. Llega demasiado tarde. Solo haya su monedero. Se enoja porque Vanessa no está. Todo es su culpa. Francis envía un mensaje con su ubicación. Deadpool se prepara con un fuerte armamento. Se despide de la señora ciega diciendo que hay 16 kilos de cocaínas enterrado en el departamento. Y la cura para la ceguera. Le desea lo mejor y le confiesa su amor. Deadpool pregunta a Dopinder si recuperó a su novia Kita. Él intentó de todo, pero Bandoo es más astuto y más guapo. El vehículo cae en uno de los hoyos y se escucha un grito. A lo que Deadpool pregunta que fue eso. Dopinder dice que se trata de Bandoo. Lo tiene atrapado para hacer lo que Deadpool le dijo. Destriparlo y cocinar su cadáver. Deadpool se defiende gritando que no dijo que hiciera eso. Pero le susurra en voz baja que lo elimine. Ahora en vez de darle 5 le da 10. Diciendo que ya saben que hacer. Con música hacen su entrada fenomenal. Deadpool olvidó su mochila. Llamado Pindel provocando que tenga un accidente. No tiene más remedio que recurrir a métodos tradicionales. Franci lo esperaba. Christine ataca a Coloso porque él se niega a golpear a una mujer. Aunque Megazony no comparte esa opinión. Le da una lesión. Comienzan los disparos. Están intensamente armados. Deadpool saca su ropa interior blanca. Expresándome rindo. Pero ellos no lo aceptan. Su intención es eliminarlo por órdenes de Francis. No queda otra alternativa que realizar un salto mortal. Erradicando a varios de ellos. Coloso continúa actuando excesivamente compasivo con Christine. Una situación que ella aprovecha a su favor. Megazony no se queda atrás. Coloso decide darle a Christine una dosis de su propia medicina. Para que comprenda lo que es enfrentar al señor metálico. Ha desatado su furia. Deadpool estaba a punto de eliminar a un soldado. Pero lo reconoce. Era su amigo cuando Wilson estaba en la milicia. Lo manda a dormir. Coloso le da a Christine un momento para que cubra los senos. Instante que ella aprovecha para golpear sus testículos metálicos. Deadpool escribe el nombre de Francis con la sangre de sus propios soldados en el suelo. Megazony le dice que suba para experimentar un poco de las turbinas. Dejándolo atrapado en el techo. Francis tiene a Vanessa en una cássula donde también colocó a Wilson. Planea hacerle lo mismo. La batalla épica entre Deadpool y Francis comienza. Ambos luchan con fervor. Pero solo uno puede salir vitorioso. Deadpool se esfuerza por proporcionar un poco de oxígeno a su amada. Porque si ella muere nada habrá valido la pena. Francis recibió varias estocadas al igual que Deadpool. Pero el amor que siente por su chica es más grande. Lo impulsa a seguir luchando. A Coloso casi lo mandan al otro mundo. Vanessa logra soltarse. Deadpool recibe varios golpes. No le va muy bien. Francis está furioso y con golpes como esos poco vivirían para contarlo. Atravesó su cráneo con el objetivo de impedir que se regenere. Vanessa escapa. Toma la espada de Deadpool y atraviesa la espada de Francis. Salvándole la vida a Deadpool. Aunque tiene un cuchillo en el cráneo. Deadpool aún encuentra tiempo para enamorarse. Formando un corazón para mostrar lo que le espera. Una vez que salga de ese lugar. Francis toma a Vanessa y la lanza lejos. Porque su objetivo es Deadpool. Como él se recupera rápidamente se quita el cuchillo del cráneo. Coloso da su último suspiro. Megasoni se enfurece transformándose en la mujer de fuego. Haciendo que todo el lugar arde en llamas. Salvando la vida de su amigo. Francis y Deadpool no se dan por vencido. Mientras muchos objetos caen al vacío. Entre ellos Francis es chocado por uno de ellos. Deadpool corre para salvar a su novia. Utilizando la misma cápsula para protegerla de la caída. Coloso salva Megasoni y Christine. Mientras Deadpool es chocado por un furgón de carga. Derrumbándose al vacío con su pareja. Todo se derrumba sin dejar piedra sobre piedra. Coloso y Megasoni ayudan a Vanessa abriendo las puertas de la cápsula. Ella pudo sobrevivir a la caída. Francis aún sigue con vida. Cayendo desde lo más alto. Deadpool toma ventaja en la pelea. Fraturando uno de sus brazos y muñeca. Ahora Francis no tiene como defenderse. Porque él se recupera muy lento. Deadpool quiere que le arreglen esa cara horrorosa. A lo que Francis sonríe. Porque Deadpool creyó que eso tenía cura. Coloso trata de convencer a Deadpool de ser un superhéroe. Para que eso pase. Debe proteger la vida a Francis. Pero eso no le importa. Y lo aniquila. Vanessa furiosa porque Deadpool la dejó sola. Le da su merecido. Deadpool pide perdón por todo el tiempo que no estuvo a su lado. Pero el hombre que está bajo esa máscara. No es el mismo que ella recuerda. Vanessa le quita la máscara. Este le muestra una de Wolverine. Hasta que la quita. Deadpool con cara triste y cabeza baja. Pronuncia que lo convertirán en un S-Man. Vanessa le muestra con un beso. Que lo acepta tal cual. Sin importar lo desfigurado que esté. Vemos como el personaje enfrenta la repercusión de sus acciones pasadas. Y el miedo a la vulnerabilidad emocional. Desde una perspectiva psicológica. Deadpool muestra una compleja mezcla de valentía y autodesprecio. Buscando redención a través de la protección de Vanessa. Y enfrentando su pasado oscuro con determinación casi desesperada. El consejo sería que aunque la lucha personal puede ser intensa. Aceptar nuestras fallas y permitirnos ser vulnerables con quienes amamos. Es fundamental para encontrar verdadera conexión y paz interior. El amor genuino trasciende las apariencias físicas. Ofreciendo sanación emocional y aceptación mutua. Al final Deadpool encuentra el amor y la aceptación de Vanessa. Una razón para reconciliarse consigo mismo. Aunque su camino está marcado por la violencia y el dolor. Descubre que la verdadera fortaleza radica en abrirse emocionalmente. Y dejar que el amor cure las heridas más profundas. Así culmina la épica travesía de Deadpool. Llena de acción desenfrenada. Humor irreverente y un amor inquebrantable por Vanessa. Desde su lucha contra Francia. Y hasta su hilarante momento con Colosso y Megasoni. Cada escena nos recuerda por qué Deadpool es un héroe único. ¿Quieren más aventuras, risas y emociones? Entonces no te pierdas nuestro próximo contenido. Suscríbete ahora para estar al tanto de todas las novedades. Deja tu comentario para compartir tu momento favorito. Y darnos un like. Si disfrutaste de esta increíble historia. Nos vemos en la próxima aventura.